Somos la Fundación Caminitos de Luz Ecuador. Estamos generando educación de calidad para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. A través de métodos educativos innovadores, que se fundamentan en el respeto y que los convierten en líderes. Con profesionales que comparten sus conocimientos y enseñanzas con amor. Te invitamos a que seas parte de nuestra familia Caminitos de Luz. Apadrina a un niño, realiza donaciones y también lo puedes hacer como voluntario. Estamos ubicados en la calle José Fatinajero y Juan Barreto, sector El Arenal, Tumbaco. Sigue nuestra página web y redes sociales en Instagram y Facebook. Y puedes contactarte al 593-99902000. ¡Te esperamos!